Hola soy otra vez No resistí a amarte Para mi es urgente Saber que no estoy de más En tu vida que se mueve Más rápido que el cielo Te juro que es urgente Dije sin seguridad Pero si una vez amaste Sabrás cómo entenderme Ya sé tiempo que pasó Nos vemos solo a veces Si ayudas desde lejos Te juro que es urgente Dime si me quieres de verdad No cambiaría el pasado Pero si el presente Dime si me quieres de verdad Regálame un minuto Mientras si me quieres Como me miento a veces Pensando que te olvido Como me miento a veces Hola soy otra vez No resistí a amarte Para mi es urgente Saber que no estoy de más Saber que no estoy de más En tu vida que se mueve Más rápido que el cielo Más rápido que el cielo Te juro que es urgente Dime si me quieres de más Dime si me quieres de verdad No cambiaría el pasado Como me miento a veces Como me miento a veces Pensando que te olvido Como me miento a veces 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 Dime si me quieres de verdad No cambiaría el pasado No cambiaría el pasado No cambiaría el pasado No cambiaría el pasado Pero si el presente Dime si me quieres de verdad Dime si me quieres de verdad Regálame un minuto No mientes si me quieres Como me miento a veces Pensando que te olvido No cambiaría el pasado No cambiaría el pasado Pensando que te olvido Te olvido de mi padre